Qué tal amigos hoy les voy a enseñar a sacar dos líneas de agua en una sola llave hay una opción que es una que se compra una trompita aquí que sale dos líneas dos mangueras pero hay que estarle cerrando la válvula una para usar la otra o hay que usarla cerrar la otra para usar la otra entonces como que a veces puede ser un poquito molesto así es que hoy les voy a enseñar de una manera muy sencilla cómo pueden sacar ya una en este caso una línea de agua por este lado ya sea por acá o por abajo por donde ustedes quieran pero que ya quede fija y ahora les enseño lo que tienen que hacer y bien vamos a vamos a necesitar un conector de rosca que por un lado y por el otro lado no vamos a utilizar una T una T vamos a utilizar un cople bueno en realidad de este conector que trae rosca y liso por el otro lado vamos a utilizar dos vamos a utilizar dos pedazos dos coples esos y vamos a utilizar pedacitos de pvc lo vamos a recortar en cachitos así como este este va a servir para unir lo que es la T y los conectores déjenme los armo para que esté para que vean cómo se hace y bien amigos la estructura va a estar de esta manera este va a ir hacia donde está la llave luego vamos a poner un pedacito de pvc que se va a introducir aquí y luego vamos a unirlo así vamos a unir la T ahorita lo voy a nada más le voy a dar la estructura más o menos y ahorita ya éste voy a armarlo todo acá le vamos a poner otro cachito de pvc y vamos a poner el otro el otro cople acá le vamos a poner el pedacito de de pvc y vamos a poner aquí ya lo que va a ser el otro conector así va a ser la estructura más o menos ya terminado ahorita lo voy a le voy a echar pegamento aquí y los voy a unir que en teoría va a quedar ya unidos y aquí también le voy a echar pegamento a los dos y ya introduciendo lo va a quedar de esta manera así y igual voy a hacer lo mismo con éste echarle pegamento al pvc y voy a unir y va a quedar así de esta manera entonces esto va a entrar lo que es a la pared acá va a estar la llave normal y éste va a ser este una salida extra para que conecten una manguera o lo que sea aquí déjenme lo pego con el pegamento para que esté para que quede terminado y bien amigos así es como quedaría ya unido los coples con la t ya lo pegamos ya esto este pegamento ya no va a ser cuestión de retirárselo este por así con un solvente para que no quede así todo manchado así lo voy a poner nada más para que vean cómo queda aquí vamos a ponerle un poquito de teflón en las dos rosquitas para que esté para evitar fugas de agua entonces déjenme lo instalo para que vean cómo queda y bien amigos ya no más vamos a retirar lo que es la llave está la retiramos recuerden que antes de hacer cualquier instalación este hay que colocarle teflón a la rosca de del agua para evitar que tenga fugas miren aquí retiramos ya lo que es la llave aquí es donde vamos a vamos a introducir la nueva así así la que acabamos de armar ya le acabamos de colocar teflón aquí no se ve porque es blanco entonces aquí es donde ya va a entrar lo que es éste la pieza que acabamos de armar la apretamos aquí así le damos vuelta y ya no es que queda bien apretadito aquí de este lado es donde ya vamos a colocar la llave aquí le vamos a poner teflón ahorita un poquito para ya que quede la llave colocada y y ya de este lado ya colocarían la manguera que ustedes vayan a poner ya sea manguera de para el agua para el baño aquí ya por decir aquí ya pondríamos una manguerita de este lado para que esté fija y de este lado pues tendría la llave para alguna emergencia o para una llave para la lavadora o no sé verdad ya ustedes sabrían darle el uso entonces en este caso vamos a dejarlo así aquí pondríamos la llave nosotros la nueva llave así vamos a ponerle así vamos a ponerle digamos así y ya del otro lado quedaría una manguera que ustedes vayan a utilizar como les comento así ya la van a conectar aquí ya sea manguera de agua manguera para la lavadora para el baño para lavabo para lo que ustedes quieran usarlo ya quedaría así de esta manera y de esta manera tan sencilla es como podemos este sacar dos líneas de agua en una sola así es que espero que les haya funcionado o más bien espero que les ayude este este pequeño consejo y nos vemos en la próxima